¿Qué es esto? ¿Qué? ¿No va a pegar? ¿Qué es eso? No puedo la manera amor que evita tanta pasión sin miedo con la misma y sin miedo Gracias por ver el video Es tu voz la que pronuncia una suave respiración Combinado a tus latidos en aceleración Es tu piel la que descubre en mis manos El sudor de a poco me comienzo a acercar Tiemblo cada vez al pensar En tus labios que hay un color Tu sonrisa te delata nervios Pero que placer es verte sonreír Es que sin señales nada fluye en esto Solo hay que sentir Y todo a media luz Repúsculo interior A media luz los besos A media luz los dos Y todo a media luz Y todo a media luz Son tus ojos los que encantan Los que me hacen decir Que las horas no hacen falta Para poder seguir Que la vida nos regala Este encuentro Esta unión y yo no haré desaprovechar Y un instante en este lugar El deseo En mi es más Tu cintura queda más que el fuego Sobre todo si estás sobre mí Tu movimiento lento es lo que ahora quiero Hazme elevar Pa' yo elevarte a ti Y todo a media luz Repúsculo interior Pero que suave terciopelo A media luz los dos A media luz los dos Rumba La Tierra La Tierra La Tierra Gracias por ver el video Gracias por ver el video